Queridos estudiantes de grado quinto, bienvenidos a su clase de inglés. Bienvenidos, queridos estudiantes, de la 5ª clase de inglés a su clase de inglés. Ok, entonces ya vamos a ver como la parte práctica de lo que vimos en cuanto a los adverbios. ¿Listo? Vamos a ver cómo se utilizan estos adverbios ya en diferentes oraciones. Ok, so let's begin. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los adjetivos, los adjectives, son palabras utilizadas para describir, hacen notar características que tiene un objeto, animal o persona. Y a partir de los adjetivos es que nosotros estamos creando los adverbios de modo. Ok, simplemente recuerden agregando la terminación li. Ok, muy bien. So, tenemos entonces un ejercicio de práctica en el cual la idea es que completemos estas oraciones con el adjetivo correcto. Ok, listo. Vamos entonces por esto. Estas son palabras que ustedes tienen en su word bank, entonces ya tenemos comprensión acerca del vocabulario. Entonces tenemos potato chips have a lot, a lot of salt. They are very... Entonces, las papas fritas tienen mucha sal. Están muy que. Entonces, les doy estos adjetivos. Veamos entonces cuál sería. Será salty, sour, bitter, sweet, juicy, or crunchy. Si las patatas fritas tienen mucha sal, están muy salty. Están muy saladas. Ok, very good. Vamos entonces. Siguiente ejercicio. Number two. Fruits, like limes and lemon, tastes... Las fritas como los limas y los limones, ¿saben qué? ¿Qué tipo de sabor tienen este tipo de frutas? Salty, no tiene nada que ver, ¿cierto? Sour, bitter, sweet, juicy, or crunchy. Veamos cuál es. Ok, sour. They taste sour. Very good. Number three. Coffee can't taste very... If you don't add sugar. Ahí está, bitter. Si nosotros no le agregamos azúcar. Al café va a saber amargo, bitter. Next one. Food that have too much sugar, tastes very... La comida que tiene mucho azúcar, sabe muy... Sweet. Very sweet. Muy dulce. Este adjetivo, ok. Veamos a ver. Number five. Oranges are very fruits. Son frutas muy qué, las naranjas. ¿Qué piensan ustedes? Very juicy. Ok, son muy jugosas. Las naranjas son frutas muy jugosas. Number six. I love green apples. Me encantan las manzanas verdes. They are nice and... Son buenas y son... Crunchy. Son crujientes. ¿Sí? Cuando tú muerdes una manzana verde, it's crunchy. Entonces, estos son los adjetivos que nos ayudan a describir un objeto, un animal, una persona, un lugar. ¿Listo? Ahí lo describimos con comida, porque es el vocabulario que tenemos en esta unidad. Ok. Entonces, vamos a hacer otra práctica. Otro tipo de ejercicios. Vamos a revisar las oraciones y vamos a aprender a hacer una descripción más corta utilizando un adjetivo. De la siguiente manera. Entonces. The tea doesn't have sugar. El té no tiene azúcar. ¿Cómo creen ustedes entonces que tiene el sabor un té que no tiene azúcar? ¿Con qué adjetivo lo podríamos describir? Vamos a pensar un momento. The tea doesn't have sugar. Vamos a describir entonces el té. Muy bien. Veamos. The tea is bitter. El té está amargo. Sin azúcar. El té es amargo. ¿Listo? Entonces yo los contextualizo con una oración y ustedes tienen que hacer la descripción. ¿Vale? Mi mamá prepara patatas fritas, chips de papas muy frescas. Cuando unos chips de estos, unas patatas fritas de estas están frescas, están ¿qué? ¿Cuál adjetivo creen ustedes que describe ahí? A los potato chips. Veamos a ver. The potato chips are crunchy. Crunchy. Son crujientes. ¿Ok? Next one. Veamos a ver el siguiente. Tenemos. The pineapple is fresh and sweet. La piña está fresca y dulce. ¿Cómo podríamos describir a esta piña? No puede tener el dulce. De una vez les digo. Este sweet no va. Pero está fresca y dulce. ¿Cómo describimos entonces a esta piña? Bueno, efectivamente podríamos decir la piña es fresca, la piña es dulce, pero también podemos hacerlo de esta manera. The pineapple is juicy. La piña es jugosa. ¿Ok? Very good. Vamos con otro. Tenemos. The seawater has too much salt. El agua de mar tiene mucha sal. Entonces, ¿a quién vamos a describir acá? The seawater. El agua de mar. ¿Qué haría? The seawater is salty. ¿Ok? Salada. That fish is not fresh. Ese pescado no está fresco. The fish is smelly. Está oloroso. Huele mucho. ¿Ok? Vamos con otro. My dad bought some fresh marshmallows. Mi papá compró unos mazmelos frescos. The marshmallows are soft. Son suaves. The lemons are so good. Estos limones están muy buenos. Los describiríamos con sour. Ese es el sabor de los limones. The lemons are sour. ¿Ok? This food has so much sugar. Esta comida tiene muchísima azúcar. Entonces, this food is sweet. Es dulce. ¿Bien? My grandma prepares this delicious chicken. Entonces, el pollo es so tasty. Está muy sabroso. Eso es tasty. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ya aprendimos a utilizar adjetivos para poder describir comida, que es en lo que nos vamos a centrar en esta unidad. ¿Ok? Nos vemos en clase con sugerencias o preguntas que surjan. Bye, bye, everybody.